Música Música Eso es lo que hay, a ver que se escuche Ya no hay más nada, no se escucha Eso es lo que hay No escuche, eso es lo que hay Se acabó el dinero, eso es lo que hay La chica me pregunta, yo siempre le respondo No tengo dinerito ni cosa material No tengo carro nuevo, ni se responde amante Amor es lo que tengo, de sobra donde estamos Eso es lo que hay Ya no hay más nada, se acabó Eso es lo que hay Ya no hay más nada, no se escucha Eso No lo se escucha Eso es lo que hay Una más, una más Eso es lo que hay Eso Se acabó Eso es lo que hay Ya no hay más nada No tengo rock, ni cacier, ni versace Tengo los bolsillos llenitos de cariño Si tú me quieres mi vida te doy Te doy mi corazón y caricia, son montones Eso es lo que hay Ya no hay más nada Eso es lo que hay Ya no hay más nada, se acabó Eso es lo que hay Ya no hay más nada Vamos a hacerlo Eso es lo que hay No hay más nada, se acabó Ya no hay más nada, se acabó Eso es lo que hay Amigos, pide otra copa, caramba Que no tenga dos de comida Y aunque a ustedes no les importa Voy a hacer la historia de mi vida Alemón, mi amor, mujer De mi alma la más querida Me trae ese olor, la perdido a caramba Que no tenga dos sedes Ella me hizo beber Ella me hizo perdido A la loca me tiré, amigo mío Y a la cárcel lo llevamos Los amigos me olvidaron Solo mi madre lloraba A despedir y rogaba Que se salvará a su hijo Recuerda lo que les dijo Era una prisión y en la cama Solo nuestra madre nos ama caramba No hay dinero, no hay amigos Linda guajía no son Te llama, te llama, te llama, te llama Guajía Hueso te llama A bailar, a gustar Guajía Hueso te llama A bailar, a gustar A bailar, a gustar A bailar, a gustar Y los periodistas Los que están oyendo Todos los de Poli Y todos los Puma Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón es para ti 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 Oye cómo va Mi ritmo Vuelvo a gozar Mi corazón es para ti 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 Mi corazón es para ti